El ángel de la guarda No me desampares ni de noche ni de día No me dejes solo, que sin ti me perdería Es sábado y por tanto es un día dedicado especialmente a la Virgen Es verdad que en agosto hemos celebrado a Nuestra Señora de los Ángeles Pero la Virgen es sin duda alguna, podemos decir, el ángel principal Porque es nuestra madre y nos cuida más que un ángel Más que un ángel Ella siempre está pendiente de nosotros, siempre está cuidándonos, ayudándonos Echándonos un cable o 20.000 cables Como hacen nuestras madres, que a pesar de nuestras equivocaciones Siempre confían en nosotros Y siempre están dispuestas a dar una oportunidad Porque como dicen ellas, somos carne de su carne y sangre de su sangre Y eso duele mucho Y eso pues cuesta mucho también Por tanto, y dice la Sagrada Escritura Aunque una madre se olvidara de sus hijos Yo no te olvido, dice el Señor Pues la Virgen nunca nos olvida Aunque nosotros nos olvidemos de ella O tengamos poca devoción o poco amor Siempre insisto en cuidar esa devoción, ese amor a la Santísima Virgen De tal manera que eso nos ayude en la santificación personal Nos ayude también en el compromiso y en la entrega al prójimo Y nos ayude pues a conocer más al Señor A conocerlo más, a amarlo más y mejor Ella es el espejo en el que mirarnos Ella es aliento de todos los que somos seguidores de Cristo Ya hace pocos días, el día 29 de septiembre Celebrábamos a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Hoy extendemos nuestro recuerdo A todos los ángeles de Dios Los coros de los ángeles Los que están continuamente delante de Él Adorándole, sirviéndole, alabándole Y aquellos especialmente que tienen encomendada Nuestra guarda, la custodia de nuestra vida Y por tanto nos ayudan a nosotros en nuestro camino La existencia de los ángeles no es algo poético O no sé, así como un talismán No, no Los ángeles son en verdad seres espirituales Que Dios ha colocado a nuestro lado Para que nos cuiden Para que nos guarden en nuestros caminos Para que tu pie no tropiece en la piedra Como dice el Salmo Es el propio Jesucristo El que dice, veréis a los ángeles de Dios Subir y bajar Subir con nuestras peticiones Y bajar con el consuelo de Dios El origen de esta fiesta Separada de la de San Miguel Y de los otros arcángeles Lo encontramos precisamente en nuestras tierras En España A principios del siglo XV Se celebraba en Valencia La fiesta del ángel protector de la ciudad De allí se propagó al resto de España Luego a Portugal Y finalmente en el siglo XVII Al calendario de la Iglesia Universal Nos ambientaría bien para la fiesta El leer lo que el catecismo de la Iglesia Católica Dice sobre los ángeles En el plan salvador de Dios Lo tenemos en el catecismo Son los números 328 al 336 Tiene un evangelio propio Es una memoria obligatoria con el evangelio propio Que es Mateo 18, 1, 5, 10 Sus ángeles están viendo siempre en el cielo El rostro de mi Padre celestial Jesús, hablando de los niños y los pequeños Sus preferidos Afirma que sus ángeles Están viendo siempre en el cielo El rostro del Padre celestial No entendemos del todo lo que nos quiere decir Pero sí entrevemos Junto a la lección de sencillez que nos da La dignidad que para él tienen los niños Porque de alguna manera Están protegidos por los ángeles O representados por ellos En la presencia y en la contemplación de Dios Los ángeles enviados, mensajeros de Dios Aparecen repetidamente en las páginas de la Biblia No son creación nuestra Es la revelación, la palabra de Dios La que nos habla de ellos Desde el Génesis 3, 24 Los querubines que guardan la puerta del paraíso Hasta el Apocalipsis 5, 11 Los ángeles que cantan las alabanzas del vencedor Cristo Y del Dios sentado en el trono Pasando por los ángeles que anuncian la resurrección de Cristo La Biblia nos habla de estos seres misteriosos Espíritus puros Que no sabemos definir ni representar Y por eso lo hacemos pintándolos Como unos seres con alas La Biblia no nos dice cómo son Sino cómo actúan Adoran a Dios Son enviados como mensajeros de su voluntad Ayudan a los hombres Caminan delante del pueblo elegido Y protegen al pueblo de Dios A cada uno de nosotros Ellos son los que anuncian a María A José y a los pastores El nacimiento del Hijo de Dios Los que asisten a Jesús En el desierto o en la agonía del huerto Los que dan testimonio del sepulcro vacío Y orientan a los apóstoles Después de la ascensión ¿Cuántas veces Aparecen los ángeles Protegiendo a las personas Al pueblo de Israel Durante su peregrinación Por el desierto O liberando a Pedro De la cárcel de las cadenas Recordar a los ángeles Nos lleva a agradecer a Dios Su cercanía Que se nos muestra sobre todo Al enviarnos el ángel por excelencia Cristo Jesús Pero también con los ángeles Que cumpliendo su voluntad Nos ayudan en nuestro camino Y a la vez nos estimula A imitarles En sus actitudes Alabando y sirviendo a Dios Como nos dice El profeta Isaías Y recuerda la plegaria eucarística Innumerables ángeles En tu presencia Señor Te sirven siempre Y te glorifican sin cesar O como cuando sobre Belén Cantaron Gloria a Dios en el cielo Y paz a los hombres De buena voluntad Y también Ayudando a los demás Siendo ángeles custodios De quienes más Lo necesiten A nuestro alrededor Y anunciadores De paz Cuántas veces decimos Que una persona es un ángel Por su bondad Por su sencillez Por su humildad Por su alegría Por la paz que nos transmite Podemos ser ángeles Los unos para los otros Llevar a Dios Y comunicar el bien Nuestra esperanza crece Cuando pensamos Que la protección de los ángeles Se extenderá Hasta el momento De nuestra muerte Concédenos vernos Siempre defendidos Por su protección Y gozar eternamente De su compañía Que su continua protección Nos libre De los peligros presentes Y nos lleve A la vida eterna Dirígenos Bajo la tutela De tus ángeles Por los caminos De la salvación Y de la paz Y más allá De la muerte Porque como cantamos En la celebración De las esequias cristianas Confiamos en que Los ángeles Nos conduzcan Al paraíso Superando una visión Un tanto infantil Que puede sugerir Algunas imágenes Y representaciones Los cristianos Los cristianos Deberíamos mirar Con agradecimiento A los ángeles Y que nos ayudan A confiar En la cercanía Protectora De Dios No dejemos nunca De rezar Y de dar gracias A nuestro ángel De la guarda Y a los ángeles De Dios San Bernardo En el sermón Que nos ofrece El oficio De lectura Del día de hoy Nos invita A tener con ellos Una actitud De reverencia Devoción Y confianza Cuanto la Biblia Nos dice Lo que han hecho Los ángeles En la historia De la salvación Lo siguen haciendo Con nosotros En nuestra vida No han dejado De actuar Siguen actuando Igual que al pueblo De Israel Le acompañaban Igual que a A José Le hablaba En sueños El ángel O a tantos En la sagrada escritura Pues los ángeles También Siguen Acompañándonos Guiándonos Alentándonos En ellos Nos muestra Dios Su cercanía Y su voluntad Salvadora Hoy También El Opus Dei Celebra La memoria De su fundación Porque fue Un 2 de octubre De 1928 Y San José María Escriba de Balaguer Tenía Una especial Devoción A los ángeles Al ángel custodio Pues También Damos gracias A Dios Por esta institución En la vida De la iglesia Que tanto bien Hace Y ha hecho Pues en Muchas personas A veces Cuando nombramos A una organización Religiosa Pues siempre surge Una persona O varias Que te dicen Pues a mí no me gusta Pues a mí no me Mire Si están aprobados Por la iglesia Pertenecen a la iglesia No hay que ser Tampoco Cicateros O mezquinos En decir Pues yo he tenido Una mala experiencia Pues habrá Otras personas Que tengan Una buena experiencia Y a unos Les vendrá bien El espíritu De la compañía De Jesús Y a otros Les vendrá bien El espíritu De los dominicos Y al otro Pues los franciscanos Y son de la orden Tercera franciscana Y a otros Les vendrá bien Hakuna Y a otros Y a otros El opus dei Y no pasa nada Quiero decir Pues demos gracias A Dios Y si hemos tenido Una experiencia negativa Pues hombre No focalizarlo Solo Y exclusivamente En eso Porque puede ocurrir Con esta organización O con cualquier otra Organización De la iglesia Seamos En ese sentido De mente abierta Y valoremos Pues que El bien Se sigue haciendo Bueno Perdón por esta Peronata De hoy Un extra Bueno Os deseo Muy buen día Muchas felicidades A todos Los que celebran Especialmente A los ángeles custodios Por ejemplo La policía Que son Ángeles custodios En cuanto Al bien común Al orden Al mantener A respetar Las leyes La organización De tantas Y tantas cosas Y muchas veces Son denostados Pues pidamos hoy También Por los policías Que celebran Esta su fiesta Felicidades También a ellos Os bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Os quiero Dios Amén El Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Él es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Lulz